Hey que pedo bendita yo soy Drip del Gorila Soviético Como en todos lados siempre va a haber gente que cree que es la mejor en lo que sea Por ejemplo en Fortnite hay pro players, tryhards y noobs Bueno hay millones de infinidad de jugadores en este juego Pero bien hay una cosa que nos reúne aparte de pues del inicio de que todos éramos malos Que manqueábamos porque no Y pues es las situaciones o las jugadas que no nos salen bien y terminan siendo algo clásico en el juego Ya sea porque un enemigo te mató, ya sea porque la regaste O entraste a una estructura que no era tuya y no debiste entrar O una pelea a la cual no te llamaron Estas son jugadas o cosas que te llegaron a pasar en Fortnite como a todos los demás Como olvidar esas jugadas que hacía Ninja a inicios del juego Las primeras temporadas siempre fueron las más afectivas, las que más amamos Debido a que la jugabilidad era simple, no requería ser un experto como ahora Pero bien Ninja hacía las primeras jugadas impresionantes o al menos las que más nos llegaban a todos Como los primeros espectadores de Fortnite Esas jugadas que hacía con la mina de impulso, la grana de impulso como la quieras llamar Pero eran magnánimas, todos quisimos hacerlas en alguna ocasión Pero bien, o eras muy wey y te salían muy mal O bien, era cosa del destino que no te salieran y pues terminabas muerto Y relacionado totalmente con el punto anterior Es el utilizar la bomba Puggy o la bomba de baile Todos quisimos hacer bailar a nuestro enemigo ya hasta a mitad de partida A final de partida cuando quedas uno contra uno Y quedarte, quedarte como el mejor Quedarte como aquella persona que se burló del otro Y terminó siendo victorioso Pero había ocasiones en las que totalmente te salía lo contrario Y terminabas siendo el muerto También algo muy común que hacemos cuando estamos en equipo o en dúo Es el decir No, 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 compa, yo ya casi dejé blanco ese sujeto Está un toque, está un toque Y va tu compañero bien decidido porque confía en ti Porque te ama, porque sabe que tú nunca le mentirías Y pam, un plomazo en la cara justamente porque fue una mentira lo que dijiste Oh, típica Eres el rey del mundo Literalmente, yo creo que nada más una explosión nuclear te acabaría contigo Y pues tienes un rocket, tienes un lanzagranadas Tienes cualquier tipo de explosivo para destrozar al enemigo Y es uno contra uno, es la final de partida O bien, es tu combate, es el combate de tu vida Saltas, disparas creyendo que le va a caer de lleno Te pone pared, te pone piso, te pone techo Y bien, terminas muerto o bien lasereado Otra cosa que suele pasar bastante y mucho más Cuando terminan de ver un video de esos de los consejillos Una forma de construir, una forma de matar más Activar ese botón para ganar mil partidas Pues es que inician una partida y quieren hacer jugadas cuando no es el momento Esta cosa ya se los dijo Pato en algún momento Pero es que en serio, quieren hacer jugadas extravagantes Que realmente no la requieren en la partida O bien, no es posible Y hay dos cosas que pueden pasar O bien, terminas muerto porque te dejaste a vista del enemigo O terminas en el suelo porque no terminaste de comprender el movimiento Y lo hiciste mal Relacionado totalmente es cuando ves a Mungral Cuando ves a Ninja, cuando ves a Faceway Cuando ves a Tifio Que hacen unos freaks que te cagas Perdón por la palabra chicos, pero sí Realmente son tiros impresionantes Y vas, tú feliz, tienes toda la altura El enemigo está a un tiro Te avientas, disparas, no le das Y caes de lleno al suelo No sé si recuerden que en las primeras temporadas Había muy pocas formas de desplazarte Eran a lo mucho Y eso ya estoy hablando de temporadas más avanzadas Granadas de impulso Jump pad O bien, si te iba bien Pues estaba cerca de la zona y listo Pero bueno, el chiste es que Antes usábamos muchísimo el jump pad Para movernos de lado al lado del mapa Y entonces sucedía una situación O bien, te rompían la escalera O también rompían el jump pad Y todos hemos quedado en esa ¿Por qué no? No mientas, tú también Pigeon Tú caíste en esa de que Brincaste de una altura enorme Para caer en un jump pad Y salir como un victorioso Y terminaste embarrado en el suelo Y viniendo con temporadas Un poquillo más actuales Está el utilizar dinamita Obviamente antes estaba el C4 Un tipo de explosivo similar En el cual lo mantenías en la mano Solamente para explotarlo Cuando ya estaba a un milisegundo Un segundo de la explosión Y así ocasionar el mayor daño posible Pero bien, hay personas que avientan La dinamita Chocan contra la pared Porque es única arma O bien, realmente no se entran de nada Y pues explotan cerca de ella Vuelven a lanzar una y explotan O también aplican la de Lo mantengo en la mano, güey Lo mantengo en la mano Y se la avientan en el último segundo Y ¡PAM! Todos sucesos repartidos por todo el mapa Y ahora que incorporaron la granada de sombra Es mucho más fácil el escapar Pero también el hecho de pushar a una persona Eso es lo que aplican muchas personas Que pues no son muy decentes Digámoslo así Se ponen granadas de sombra Se ponen al lado Y disparan con la escopeta Justamente cuando se les quita Pero bien Es común que nos pase Que nos encierran Nos ponen trampas Y ahí quedamos Y pues hasta aquí el video de hoy, cracks Quiero aclarar dos cosas Como todos los videos La primera Luigi sigue con nosotros No ha subido video Porque no le es posible Está un poquito ocupado Así que pues En lo que él no está Nosotros cubrimos su turno ¿Por qué no? Y pues bueno El chiste de esto También es que Pues no se sientan mal Si Luigi no está Él va a regresar en algún momento No se preocupen Y también El hecho de que Por favor Por favor No se hagan promoción No se hagan promoción En los comentarios Porque en serio Que yo detesto a las personas Sí No porque no quiero ayudarlos De hecho sí Les deseo lo mejor Pero hermanos Se ven muy mal Haciendo spam Realmente están dando a entender Que su contenido No es bueno Y que solamente van a llamar la atención Si es que Buscan a una persona Mucho mayor O que ya tiene Más tiempo en esto No es que pues Sea completamente malo Pero pues se ve mal Al menos a mi parecer Se ve muy mal Y pues Muchísimas gracias A todos los que respetan eso Y en verdad Si a ustedes les pasó Algo similar Coméntenlo aquí abajo Que eso se agradece bastante Coméntenlo Compártanlo Denle like Y a los que Pues no les gustó Háganme saber Que les gustó No se pongan Nada más de agresivos Como muchos de ustedes O muchos de los que A veces se ponen a comentar Porquería y media Y pues GG cracks Un placer estar con ustedes otra vez Yo soy Drip Der Gorila Soviético Bye bye